La convocatoria ya nos enmarca en cuál es la intencionalidad. La idea es poder instalar este tema que socialmente se insiste en mantenerlo en los márgenes de lo ilegal, en los márgenes de lo clandestino, y creemos que es interesante ocupar estos espacios, como son las instituciones educativas, sobre todo todas las educativas, pero las de educación superior, en donde cuesta aún más deconstruir todas las perspectivas machistas y cristalizadas que hay en lo cultural. Lo que nos parece muy importante de este espacio es que se abra la universidad, a que hablemos de problemas sociales concretos, a que hablemos de cuerpas que pasamos por procesos violentos, por procesos de muerte, y la idea es sensibilizar e instalar el tema con relación a cómo las mujeres en todos los territorios, no solo en Argentina, sino en todos los territorios en donde no se nos garantizan nuestros derechos sexuales y no reproductivos, reproductivos y no reproductivos, sensibilizar en ese sentido y legitimar que estos temas es muy necesario tratarlos, porque estos nos cuestan vidas y nos lleva puesto además la calidad de vida de muchas mujeres. En este momento somos más de 300 compañeras, aproximadamente 40 grupos de todo el país, tenemos una página en internet que es www.socorristasenred.org, nuestro trabajo es un activismo voluntario, somos mujeres feministas que creemos que tenemos el derecho de abortar, nosotras nos sostenemos entre nosotras y nos acompañamos en esos procesos, es un proceso que está atravesado por entendernos como afectadas y a trabajar desde la afectación en el encuentro con la otra, y tiene que ver con esto, con encontrarnos en espacios públicos y con instalar la propuesta de entender que la situación del aborto no es algo que nos atraviese en lo personal, si bien sí es el cuerpo de cada una, cuando el cuerpo está ahí se toma una conciencia como diferente sobre la situación y nos parece que nuestro trabajo sobre todo reside en penalizar socialmente el aborto y sostener una lucha colectiva con otras organizaciones a nivel nacional y locales también en cada territorio con relación al acceso a la legalización del aborto libre, legal, seguro, gratuito y feminista, planteamos nosotras, esa es nuestra lucha y esa es la forma en la que nos sosteremos entre nosotras.